Bueno, mis amigos, mis panas, vamos a ir al Rocket, esto más que es estresante, es estresante como loco, el Puppet, nuestro auspiciante, auspiciante Puppet de Among Us, conseguílo en la tienda de tu barrio, bueno, nuestro auspiciante, le agradecemos por auspiciar este video de Rocket, así que nada, chau. Yo tengo esas ruedas, amigo, me las dieron recién, mirá, y hola, amigo, tengo unas ruedas re chetas, mirá, amigo, las ruedas, re chetas, perro. Bueno, jugamos ahí una personalizada. ¿Cómo personalizada? Ahí, entonces, 1v1. No, 1v1. Estamos vivos, papi. A ver, vamos a policiarla, le sé quién, al teclado, así que tenemos cierta, cierta ventaja. A ver, a ver, a ver qué nos sale. No. Muchas gracias, la oficial, esta para vosotras. Sí. Ahí, acá Máximo te manda un beso en el cuello, dice. Opa. Opa. Guarda que viene el S. Ah, soy malísimo, amigo. Malísimo, pero con ganas, eh. Bien, bien, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo que empate. Atá, atá. Ay, mirá cómo le pegó eso. Eh, vamos parando. Bueno, bien, bien. Opa, igual, igual. No. No mames, wey. No. ¿Qué hice? Tomás. No me robes el turbo. Gol. No. Gol. ¿Ves? Con la mirada lo hice. Está todo planillado, todo planillado. Qué buena que estrenando ruedas. No. Ahí. Palo. No. Y ahí está. Eh. 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 Otra vez el mismo gol. 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 Vamos. Uy. No, no. No. Encima quedó recto al arco, ¿no? Le damos ventaja. Atajo, atajo. A ver. Ataja esta, ¿eh? Oh. A ver vos, a ver. Atajo yo, a ver. A ver, a ver. Esto es como un arco, arco. Una banda así. ¿Juegan alguna vez? Corta. Uy, no. Aparecimos en el costado, ¿eh? Sí. Bueno, atajo, atajo igual. A ver, trato. No, no. No fue ese. Bueno. Eh, pará. Tengo ganado de tu. No, no. No, no. O sea, o sea. Hice gol. Te dejo, te dejo. O sea, hice trampa. Hice chula. Chula cualquier. En todos lados. Bien, emparejamos, emparejamos. Hay que ser justo. Vamos. No. No, no, no. Tomá, guacho. Mirá, épica. No. ¿Por qué me paso, guacho? Que nunca me da cuando me paso de potencia. Me zarpo en facha. No. Le re. Sí, sí. No, no. 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 75 de salvada, amigo. Sí, sí. Ah, casi. Tomá, guacho. Está peleado, eh. ¿Sabes? Me salvo porque no tiene. No, no tengo todo. Opa. Uy. Salvada, 75 de salvada, épica. Pero pará, amigo. Están buenos, ¿eh? Olé. No. Se viene. Se viene. No. Uh. No, pero me queda delante del arqueor, tío. Sí. Velo. No. Mirá vos. 5 segundos, amigo. Qué montón, amigo. Hasta luego, amigo. Bueno, no regreso, ¿eh? No, no, no pasa nada. No, no, no. Sí, no, sí. Ah. Bueno. No, no. No. Prórroga, prórroga. Peleadísimo. Ah. No seas mal. Vamos, ché. A ver si nos desbanearon. ¿Querés jugar? ¿Cristian? Oh. Empezamos un picado, empezamos un picado. No. Dentro. Ah, es cierto que somos Zulianes. No. Nada, nada. Nada, nada. El Pipo. No saben jugar, no saben jugar. No, no. El palo. Palo. Tocá. No. No. Casi le ha sacado a su propio compañero. No. 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 Pará, la re vive. Sí, sí, sí. No, quedé re mal parada. La re vive es mal. Estos pilotos pueden... Uh, opa. ¡Sí! Bien ahí, el ese. Aprovechando el busco. Aprovechando el busco. Sí, sí, sí. Estas cosas son cuando aprovechaste el busco. Esperás ahí y pum. Bien, bien. Le va a ver más. ¿Perro? Perré. El tipo no le erró, se ponía contento y también le erraba. No. ¡Guacho! No puede ser que ni de casualidad haga un gol, viejo. ¿Sabés que estos autos son de Hot Wheels? Ahí sí, obvio que van a estar. Estos tienen negociado. Lo choqué. No sirvió de nada. Tomatela, guacho. ¿Y cómo te muteas en el OBS para que no se escuche? ¿Para que no se escuche quién? Nah, si te querés mutear en el OBS, ¿cómo hacés? Vas a donde tenés los cositos del volumen, los reguladores de volumen y... Y ahí tienes el parlantito, le das click al parlantito y dice mutea. Mira, va al arco, amigo. Es terrible esto. Es simple. Pero no nos pasa eso a nosotros. No. Dale, Manu. Bueno, bien. El descuento, pa. El gol descuento. Vete como el gol del Kun Agüero al Manchester. No, del Manchester. En el Manchester. ¡Golta! Dale, 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 dale. ¡Azul! Dale, 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 dale. ¡Azul! Dale, 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 dale. FIZO, 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 FIZO. Dale, Manu. ¡Ah! ¡No puede ser que no le pegué! Amigo, tomatela. Es que, loco, con la bandera... Strogeron Centro Dale, 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 dale 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 al azul у, me hizo crack el codo аемamos, vamos Demasiado bueno para ser cierto Uy lo empujé lo empujé Bien bien No dale dale Voy Exploto eh Pum Dale Manu Dale Manu Te regué guacho No bien Bueno bien Casi se asustaron eh Le dimos un sustito Te podría decir que le dimos un sustito Bueno gente muy bien Creo que vamos a cortar acá No sé cuánto hice de directo Sinceramente